Pues bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a hacer el top 10 decepciones de 2020 Esto es la pizarra de la bundes Pues bienvenidos de nuevo al canal, vamos a empezar estos últimos días del año 2020 con nuestros tops Top 10 decepciones hoy, top 10 sorpresas mañana y top 10 momentos el día 31 para acabar el año Así que esta va a ser un poco la dinámica dominante en los últimos días de este 2020 tan loco que hemos tenido sin ningún tipo de duda Vamos ya sin más dilación con las decepciones, hemos consensuado una lista, un top 10 de cuáles han sido nuestras decepciones de la temporada No solo de Bundesliga sino también englobando a todo el fútbol alemán, a jugadores que han estado en Bundesliga, se han marchado A jugadores que han llegado, a entrenadores que tal vez ya no estén, así que vamos a hacer un poco eso Yuri, si quieres empezamos por el número 10, ¿qué hemos puesto? A ver Pues en el número 10 hemos puesto a Alexander Sorloth, al final el jugador noruego que ha llegado al Leipzig Que lo hemos puesto en número 10 porque sí que es lo que llegó por 20 millones de euros, procedente del Trazonsport y del Crystal Palace Como uno de las referencias que tenía que suplir la marcha de Werner a nivel de goles Y sí que es cierto que todavía no hemos visto sacar lo mejor de sí porque al final tampoco se ha hecho con la titularidad indiscutible Ha jugado tan solo el 30% de los minutos, marcó ese gol importantísimo en el último minuto contra el Istanbul Basakseir Que permitió después pelear contra el United del pase octavos de Champions Pero más allá de esto hemos visto muy poco de Sorloth Y por el precio que se pagó y las expectativas que había en torno de él Pues esperamos, creemos que todavía tiene mucho que demostrar y por eso está en esa posición número 10 Y Adri, si quieres ve tú con la número 9 Pues sí, seguimos escalando en esta lista de decepciones según nuestro criterio Siempre podéis vosotros aportar en comentarios y hacer vuestro propio ranking En el número 9 hemos puesto a Sané El jugador del Bayern que llegó procedente del Manchester City Volvía a la Bundesliga Se esperaba pues que llegara, debutara y que tuviera buen papel Lo cierto es que está teniendo un bagaje bastante pobre en el Bayern No está siendo titular y por lo que se pagó por él Que fueron rondando los 50 millones o así Creo que realmente se esperaba mucho más del Eroi Sané Que no se ha hecho con un hueco en la titularidad del equipo de Hansi Flick Y estamos viendo como otros jugadores le están comiendo la tostada Y a pesar del gran cartel que tenía el Eroi Sané Pues sí que ha sido un poco decepcionante Pero esperemos que las lesiones le respeten Y pueda recuperar su gran nivel de forma Porque el Eroi Sané es un jugadorazo Pero este año no lo ha demostrado del todo en Bundesliga Seguimos escalando Héctor Octava posición, ¿a quién hemos puesto? Pues octava posición un jugador que es bastante parecido a lo que ha pasado con el Eroi Sané Como es Kai Havertz Lo cierto es que Kai Havertz hay que reconocerle que el final de temporada Después del parón del coronavirus fue excelente Marcando muchos goles, jugando como media punta Partiendo como extremo derecho Jugando también como falso 9 Así que hizo un gran final de temporada con el Bayern Leverkusen Lo cierto es que se esperaba mucho de su fichaje por el Chelsea Al final hay que recordar que es la venta más cara de la Bundesliga En el último mercado de pases Así que se esperaba una barbaridad de Kai Havertz en el Chelsea, en Londres Pero lo cierto es que no ha funcionado de todo con el esquema Ya decíamos que jugando como interior tal vez no sería su posición ideal Y bueno, esperemos que se recupere porque es un jugadorazo que nos gusta mucho Sobre todo a mí también Y es un talentazo increíble Así que nada, un poco de excepción su llegada al Chelsea Pero creo que poco a poco se puede ir asentando Y a ver si el esquema se le redacta un poco para que él pueda lucirse Porque talento ya sabemos que tiene de sobras Uri, vamos con el número 7 Pues sí, en séptima posición tenemos al Fajda Fremen Porque sí que es cierto que en esa Bundesliga 20-21 Ha mejorado un poco la dinámica que llevaba Pero es que recordemos que en la 19-20 Esa Bundesliga que terminó en junio El Werder Fremen sufrió de lo lindo para salvarse Porque al final un equipo en el que a priori estaban jugadores como Rashica Como David Klassen, como Pavlenka Que tenía un equipo en principio para pelear algo más que la salvación Terminó salvándose en el último partido O sea, clasificándose para el playoff de descenso en el último partido Estuvo prácticamente toda la segunda vuelta en descenso Y jugó ese playoff de descenso contra el Heidenheim Y se salvó por doble empate Que al final los goles fuera de casa le valieron para salvarse Y la verdad es que estuvo un poco con suerte Porque se clasificó sufriendo hasta el último momento Además con la marcha de Pizarro, el retiro de Pizarro Finalmente se salvó, decimos ha mejorado un poco Pero la verdad es que eso fue una decepción la temporada pasada que hizo Adri, sexto Pues en el sexto dejamos momentáneamente la Bundesliga Y nos centramos en el fútbol de selecciones Porque tenemos que hablar de la Mannschaft Sí chicos, tenemos que hablar de la Mannschaft Sí que es verdad que a lo mejor los resultados No son tan graves Porque no ha habido tantas derrotas Pero yo creo que el 6-1 contra España Escuece muchísimo y también la imagen pobre Que han dado los de Joachim Leff Que ha sido ratificado y que en principio sí que llegará a la Eurocopa Que se tendría que haber disputado este año Pero se disputará el año que viene Así que bueno, tenemos que poner Nos duele mucho porque sí que hay mucho talento Pero sí que es verdad que la Mannschaft Sin Kimmich que ha estado lesionado en el medio Yo creo que pierde ese equilibrio Al igual que lo hace el Bayern Pero yo creo que la Mannschaft lo nota mucho más Y arriba también pues hay jugadores que tienen mucha calidad No lo han demostrado Yo creo que todo eso, todos esos ingredientes Sumado a que Joachim Leff Yo creo que ya viene un poco desgastado Como comentamos en anteriores vídeos Creo que todo se hace como un plato En el que nos deja un mal sabor de boca Esta Mannschaft en este año 2020 Así que esperemos que Joachim Leff Retome bien al equipo Y por lo tanto puedan competir bien el 2021 Héctor, siguiente Pues en el número 5 vamos con el club de las decepciones Que está haciendo en los últimos años Como es el Hamburgo Lo cierto es que el Hamburgo La temporada pasada en Bundesliga 2 Estuvo durante mucho tiempo en el liderato Estuvo mucho tiempo en el top 3 Dejó escapar muchos partidos Que tenía prácticamente ganados Como hay que recordar Esa derrota contra el Stuttgart Donde iba ganando 0-2 En el Mercedes Benz Arena Y que al final acabó perdiendo 3-2 En el último minuto con ese gol de Gonzalo Castro Pero lo cierto es que es un equipo que decepcionó Y sobre todo en la última jornada de Bundesliga 2 Cuando lo tenían prácticamente todo de cara Para meterse en la relegation Contra el Werder Bremen Al final perdieron en la última jornada Contra el Sankhausen En el Wolf Park Stadium Creo que fue un 2-4 Un 2-5 No estoy seguro ahora mismo Pero fue una goleada bastante importante Contra un equipo El Sankhausen Que era el dúo décimo de la tabla Que los dejó fuera al final De esa promoción Y fue el Heidenheim El que acabó tercero Así que Nada También destacar esto No destacar que el Hamburgo Vuelve a ser otra vez Este equipo de decepciones Este año Si bien es cierto En el Mundial de A2 Está segundo Detrás del Holstein Kiel Solo dos puntitos Pero claro Al final Nos ha decepcionado tanto el Hamburgo Que ya no sabes lo que va a pasar este año Así que esperemos que cambie Pero sí que ha sido una de las decepciones Sin ningún tipo de duda Nos vamos acercando más arriba En cuarto lugar Tenemos a Lerta Bellin Porque al final Lerta es verdad Que hizo una gran inversión Ya en enero De este 2020 Empezó a fichar Llegaron por ejemplo Piontech Mateus Cuña Ficharon también Anunciaron a Tussard Después han fichado A jugadores como Sholow Como Zifuic Han invertido mucho dinero Y la verdad es que de momento Los resultados deportivos No satisfacen Esa proyección que tenían A nivel económico Es cierto que Es un equipo muy joven Que todavía tiene mucho margen De mejora Que el equipo titular Todavía es muy nuevo La mayoría de jugadores Pues son nuevos Recién llegados a la entidad Pero eso no deja de ser Lo que al final Lerta pues Sí que es cierto Que al final de temporada pasada Encontró un poco el camino Con la abadía Pero este arranque Además quedando eliminado En primera ronda De la Pokal Contra el Eintracht-Brunsweig Pues hace un poco Que quede En esa cuarta posición De decepciones Veremos si consigue remontar En la segunda parte De la Bundesliga Pero de momento Se queda a las puertas Del podio de decepciones Este Erta Millonario Adri Sí Ya entramos en el top 3 Top 3 decepciones En la posición 3 Medalla de bronce Se la tiene que llevar Luz en Fabre Luz en Fabre El ex técnico Del Bogusia Dogmund Nos hemos hartado De leer Mensajes y comentarios En los chats De nuestros directos Fabre out Fabre out Fabre out Y lo cierto Y lo cierto Es que el técnico Suizo Pues a pesar De tener buenos Mimbres en el equipo No ha sabido Pues corresponder Con la responsabilidad Que tiene Entrenar a un equipo De tal magnitud Como es el Bogusia Dogmund Que al final No le ha podido Competir Al Bayern Múnich Hemos visto Pues que al final Siempre hacían La típica Pecho friada Que decimos En el canal Cuando se tendría Que enfrentar Al Bayern Múnich Siempre pues Ese carácter Conservador Ese espíritu Gris De Luz en Fabre Yo creo que lo ha transmitido Al equipo Y eso también Pues en las grandes citas Se ha notado muchísimo Porque sí que es verdad Que han hecho buenas temporadas No lo ha hecho Del todo mal Pero si Hablamos de un equipo Que tiene que expirar A competirle al Bayern Que es el rival directo Pues no ha estado A la altura Evidentemente Creo que tenía Muchos mimbres Tenía jugadores Muy interesantes Que al final Pues no han crecido Lo suficiente De la mano De Luz en Fabre Y esperemos Que en esta nueva etapa Del Bogusia Dogmund Que veremos en 2021 Hacia donde va Pues esperemos Que den un paso adelante Y sí que le puedan competir Un poco más Al Bayern Múnich Que de momento En Bundesliga Se le escapa bastante Por cierto Héctor Número 2 ¿A quién tenemos La medalla de plata? Pues chicos No tenemos Ni a un jugador Ni a un entrenador Ni a un equipo Sino que tenemos A unos premios Sobre todo tenemos Al de best entrenador Que al final Fue para Jürgen Klopp No hay que desmerecer Obviamente lo que ha hecho Jürgen Klopp Ganando la primera Premier League Para el Liverpool En toda su historia Desde que se llama Premier League Obviamente Y... Pero bueno Lo cierto es que al final Hansi Flick lo ha ganado todo No sabemos Qué más tiene que hacer Hansi Flick Para llevarse ese premio Y fue bastante excepción Ese premio Que no se lo dieron Al entrenador del Bayern A Hansi Etters Flick Y luego también En la misma escala Hemos puesto Al tema del balón de oro Del equipo Ay de France Football Perdón de France Football Eh... Al final Estamos hablando Nos hemos preguntado ¿Qué creéis chicos? Si el PSG gana La Champions El balón de oro Se hace Sí o no Bueno Que cada uno saque Sus conclusiones Pero obviamente Para nosotros Creemos que sí Que se hubiera hecho Y pese a que A que es verdad Que la Ligue 1 Se paró Y ese es uno de los motivos Por lo que nos ha entregado El balón de oro Lo cierto es que Tal vez eso hubiera cambiado Si el PSG hubiera ganado A la Champions Pero bueno Lo dejamos en el aire Chicos Y Uri La mayor decepción Con mayúsculas De esta temporada 2020 ¿Cuál es? Pocas dudas hay De doble de tambores Yo creo que todo el mundo Estará de acuerdo Que ha sido el Schalke Null via Cuatro victorias En todo 2020 Una sola victoria En Bundesliga Lo que hace que ahora mismo Pues esté el equipo De Helzer Kirchen En última posición Sin haber ganado Todavía en esta Bundesliga 2021 Con unas expectativas Bastante pobres Digamos Y que además Pues ha tenido Conflictos dentro del vestuario Ha habido jugadores Como Harit Como Ibišević Como Ventalet Que han sido apartados Del equipo Ha habido también Problemas económicos Ya llevan cuatro entrenadores En lo que llevamos De curso Esta temporada Y veremos Si el Schalke Puede remontar Pero la verdad Es que yo creo Con los datos Que estábamos dando La situación Que tiene el equipo Minero Yo creo que no podría ser otro No creo que haya nadie O ningún equipo Entidad jugador Que esté Al nivel de decepción Del Schalke Que no tiene mal equipo Recuerden que tiene jugadores Como Mascareil Como Swat Serdar Como Marcuz Como Ozan Kavak Es decir No tiene mal equipo Tiene equipo para estar Más arriba de lo que está Pero que en todas Circunstancias económicas Institucionales Deportivas Todas estas Problemas de rachas Pues hacen que esté En el top 1 De decepciones De este 2020 Año para olvidar Del Schalke Veremos si el 2021 Es mejor Y hasta aquí Nuestro top 10 De decepciones Esperemos que hayáis Estado bastante De acuerdo con nosotros Si no siempre Nos podéis dejar En comentarios Si nos hemos dejado A alguien Nos hemos Hemos puesto A alguno Como decepción máxima Cuando no lo era Y Héctor También nos pueden Seguir en redes sociales Así es En arroba Pizarra bundes Tanto en Twitter Como en Instagram Por ahí nos podéis seguir Twitter es un poco Más actualidad Instagram un poco Más clips de directos Clips de vídeos De YouTube También un poco Más de diseño Tenemos también TikTok donde Adri Está un poco activo Estos días Y luego tenemos Twitch donde hemos Hecho modo carrera Con el Hamburgo Que este Hamburgo Si que no decepciona Y tiene equipazo Para competir por Europa Yo creo que la primera temporada De Bundesliga Después del mercado De fichajes que hicimos ayer Aún queda dinerillo Pero Nico González Se ha venido Se ha venido Erick García Se ha venido también Renato Tapia Para los peruanos Así que cuidado 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 este equipito Y Adri Lo más importante de todos Como siempre que es Sobre todo Opinad abajo Dejad vuestros comentarios A ver cuál sería Vuestro top 10 Vuestro ranking top 10 De decepciones Este año 2020 Que nosotros Encantados de leeros A todos como siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo